de Disco 35, nos vamos ahora con nuestros compañeros Ramón Ramírez y Carlos Tejeda que se encuentran en Insurgentes y Avenida Chapultepec con el reporte vial. Contigo Ramón, buenos días, con este tráiler que está atorado en Bajopuente, buenos días. Muchas gracias mi David, que estaba atorado y que pasada la una treinta, casi a las dos de la madrugada, este tráiler procedente de Cuernavaca con rumbo hacia Tepoztlán, venía por fortuna con la caja vacía, esto ayudó a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudieran realizar las maniobras que tardaron varias horas, esa es una realidad, mantiene cerrado el túnel de esta avenida de Chapultepec a la altura de la avenida de los Insurgentes y esto evidentemente para realizar las maniobras y retirar este contenedor vacío. Es perteneciente a la empresa Transportes Narcea, SADCB, y pues fue entonces cuando iba circulando por este sitio y desafortunadamente se atoró en este punto en donde está pasando otro tráiler de la misma empresa que pues desafortunadamente quedó aquí atorado y que fue la complicación mayor de la que ya nos platicará mi compañero Carlos Tejeda. Lo cierto es que ya sacaron uno de los contenedores, hay otros dos contenedores que se ubican aquí que también van a realizar la maniobra para poderlos retirar porque en este punto escasos 100 metros de salir de este túnel está pues digamos un poco recostado hacia la vialidad esta parte alta del puente de este túnel y que pues genera afectación a los tráileres que exceden los límites de altura. Ya una grúa se retiró con el primer contenedor faltan otros dos contenedores que se encuentran aquí y que evidentemente entre que tengan que bajarlo de la altura adecuada entre que tengan que descifrarle quizá las llantas para poder realizar la maniobra va a tardar aproximadamente más de una hora en que se normalice esta situación. Cerrado por supuesto, cerrado esta avenida Chapultepec y todos los datos de estas afectaciones y las alternativas serán con mi compañero Carlos Tejeda pero de momento siguen las maniobras aquí abajo David y nosotros por supuesto estaremos pendientes a la conclusión de las mismas. Perfecto Ramón, gracias por esta actualización estaremos contigo más adelante. Buenos días. Buenos días. Y regresamos contigo Ramón Ramírez para ver cómo va este temita del tráiler hermano ahí en el Bajo Puente de Chapultepec. Buen día. Gracias mi David, pues echándole ganas los elementos policíacos ya están a nada de normalizar esta situación que inició a lo largo de las 2 de la madrugada este último contenedor que se encontraba metros atrás pues ya está a punto de salir. Están realizando las maniobras primero le bajan la parte frontal de este contenedor digamos esta parte que lo posiciona para ser enganchado y una vez que lo descienden es entonces cuando comienzan a arrastrarlo. Llegando a este punto que es la parte más baja del túnel es en donde tienen que realizar una maniobra para nivelarlo y que quede pues digamos parejo y al raspar que pueda continuar su camino va a raspar la parte alta los otros contenedores lo hicieron pero es una maniobra de mucha precisión que debe de tener la altura adecuada el enganche que le hagan tiene que ser correcto para que no quede atorado y se vaya a fracturar como uno de los contenedores que vimos que así sucedió. Este es un refrigerante de estos contenedores procedentes de Cuernavaca con rumbo hacia Tepozo Tlán ya está quizá 15, 20 minutos a lo mucho de que sean retirados de este sitio y la circulación pueda volver a la normalidad sobre la avenida Chapultepec procedente de la zona de Véjano Poniente y para quien desea continuar hacia la incorporación con la zona de Benjamín Franklin la avenida Revolución ya lo van a poder hacer así de que hay que tener un poquito de paciencia y por supuesto estar atentos de los diversos reportes que necesitemos proporcionando para cuando esto se haya normalizado mi David, es la información Ok, de acuerdo Ramón seguiremos al pendiente hermano todavía no se acaba esta historia gracias y buenos días Gracias, seguimos pendientes Gracias ¿el trailer atorado o ya no? No, después de más de 5 horas todo se ha resuelto bendito sea el Señor ya la vialidad está abierta aquí en la avenida Chapultepec y luego de varias horas de maniobras por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ya se ha reabierto y vemos cómo fluye de manera ordinaria la movilidad de esta avenida Chapultepec procedente de la colonia Doctores de las inmediaciones del Ejeno Poniente Cuauhtémoc y para quien se desplaza hacia el paradero del metro Chapultepec o bien sigue en su camino hacia la conexión con la avenida Revolución van a avanzar sin contratiempos Florencia el Eje 2 Poniente avanza también con normalidad salvo el carril de la extrema izquierda el cuerpo del lado izquierdo digamos el cuerpo sur de esta vialidad en donde se encuentran detenidos los tres contenedores de estos dos trailers que quedaron atorados en la parte baja de este puente que cruza por abajo de la avenida Insurgentes así de que pues será importante que los tractocamiones de la empresa Narcea SDSB vengan a retirarlos o los pongan a disposición del depósito vehicular por la obstrucción a la vialidad y que se hagan responsables de todo lo que conlleva en materia de infracciones así de que ya todo resuelto en este sitio mi David por supuesto nosotros como siempre seguimos muy pendientes perfecto Ramón gracias por toda esta cobertura Luis Manuel A. Saber nos había dicho que una hora imagínate en fin pero bueno ya está solucionado el tema a él se le va lenta la vida al final de cuentas ya está hermano ya está disponible ahí va Liliana ahí va Liliana ya lo está bien tengo que defenderlo somos casi contemporáneos casi casi gracias Ramón recuérdenlo es mi abuelito y lo quiero de acuerdo gracias buen día nos vemos gracias buen día